Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este tu espacio, Doty Face Express, el icono mejore de información y les tenemos al parecer la salida del señor Villavicencio de la comisión de fiscalización y de la presidencia de la misma, solamente fue un berrinche más de este para arreglar y más que todo renegociar sus acuerdos con el gobierno en el encuentro, pues vemos de que hace no más de unos días se dio un diálogo muy fuerte que tuvo con un medio de comunicación frecuencial, Teleamazonas en el cual le dijo de todo al gobierno que era correísta, que apoyaba prácticamente hasta el narco y otras cosas más, esto simplemente sirvió para hacer un llamado a atención al presidente Lazo, que no le quede otro remedio que apoyarle nuevamente para que siga en la convención de fiscalización por el miedo de que haga un juicio político y que a partir de esto el señor Lazo pueda terminar su presidencia del Ecuador, por favor es muy importante que suscribas a YouTube, que nos dejes tu buen like, active la campanita y suscribas en todos nuestros medios oficiales, recuerda, Radio Face, un medio del pueblo siempre para poder informarte con esto arrancamos, vemos que el señor Villavicencio simplemente quería un nuevo acuerdo laboral con el gobierno, esto lo hace saber él mismo por delante de sus redes, quien deja saber que ya prácticamente el señor Lazo le rogó que continúe al mando de la presidencia de fiscalización, porque sin él es muy probable que todas las fechorías que hace el gobierno del encuentro salgan más rápido a la luz, pues quien es el dique que bloquea todo esto es el señor Villavicencio, y eso hay que tenerlo claro, por eso él en una entrevista previa que dio antes de que se retracte, dejó bien claro que iba a dar con todo al gobierno, por eso no le quedó otro motivo más al señor Lazo que tener que renegociar con el señor Villavicencio, por esto el día de hoy ya se retracta y dice que va a continuar en la presidencia de fiscalización y que si quieren le voten, pero bueno, no nos enrayemos más en este tema y pasemos a revisar la estrellita polémica y como el señor Villavicencio se retracta y sigue en fiscalización, con esto... El gobierno anticipó a través de la asambleísta Ana Belén Cordero a la comisión de fiscalización que la decisión del gobierno nacional era recibir la obra para evitar, y lo dijo además en el pleno de la comisión, para evitar un posible apagón porque se podía caer la central y dejábamos de recibir el 30% de generación, lo cual es absolutamente falso, es decir, la posición del gobierno al interior de la comisión fue que van a recibir la central hidroeléctrica y además, dijo la colega Ana Belén Cordero, el gobierno tampoco apoyaría con los votos para el otro caso grande que saldrá en los próximos días, el caso Slumberger por la entrega de los campos ollas de la corona durante el correísmo a esta multinacional. La posición de Select fue siempre la posición de Select, no recibir la obra mientras no se reparen las 17.499 fisuras y otras fallas, esa fue siempre la posición de Select, es también la posición de la Contraloría General del Estado y es la posición, el informe de la comisión de fiscalización, pero para la votación los asambleístas del gobierno cambian misteriosamente de criterio, ese es el punto. ¿Por qué si están de acuerdo con no recibir la central, por qué no aprobaron el informe? Eso tiene que decirlo, no es tan cierto, yo voy a decir la verdad y refrescar la memoria de los ecuatorianos. En todos los temas que vinculan a China, la posición del gobierno del presidente Lazo en la comisión de fiscalización ha sido contraria a la de este legislador. En el caso Petrochina, el país recuerda que el voto de la colega Ana Belén Cordero a través de su alterno manejado vía control remoto fue en contra del informe. Lo que yo le pregunto al presidente Lazo con el respeto que le tengo y al país. Si el gobierno levantó la campaña de que hay que romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero, ¿por qué su voto central fue en contra del informe? Ahí ni siquiera se abstuvo, fue en contra del informe. Gracias a mi voto dirimente, logramos salvar el informe y remitir a la Fiscalía y a la Justicia de Estados Unidos y a propósito, la semana anterior, a través de Cancillería un poco retardada, llegó ya el informe a manos del gobierno de los Estados Unidos. En el otro tema donde está vinculada otra compañía china, me refiero a la compañía Dongfang, constructora del proyecto eólico, las minas de Huascachaca, un informe también elaborado por Villavicencio. La legisladora Ana Belén Cordero también se abstuvo de votar, es decir, otra vez el segundo. Y ahora en otro tema, el caso emblemático, esta chatarra china, chatarra made in China, llamada Coca-Cola Sinclair, también el voto del gobierno es en contra de un informe, de uno de los más importantes informes, Liz. 410 páginas. Esto le cuesta al país y ha sido elaborado por los mejores técnicos de este país. Es decir, ¿cómo pueden votar a la basura? Uno de los documentos más importantes que se ha trabajado en los últimos años. Pero ¿cuál es el resultado final? Ecuador es una colonia de China desde el año 2007. El correísmo nos entregó a China y el gobierno de Moreno y el gobierno del presidente Razo son incapaces hasta el momento de recuperar este país. Los regales en contra de la compañía china, en contra de la fiscalizadora y particularmente en contra de las autoridades, tanto del gobierno de Rafael Correa, del gobierno de Moreno. Porque aquí estamos claros que para construir esta central, el año 2012 ingresó material chino a acero chino fuera de especificación y con fallas. Y eso sabía el gobierno de Rafael Correa y eso sabía la empresa fiscalizadora. En 2014 sabían que el acero de los distribuidores estaba fuera de especificación y pese a ello autorizaron el encolado del acero en centenares de toneladas de hormigón y algo mucho más grave. ¿Y quiénes son los que autorizan? Los funcionarios del gobierno de Rafael Correa autorizan que la recepción de la planta y el arranque de la planta en el año 2016, sabiendo que existían pisuras. Desde el año 2018, y aquí está el cuadro de ese leg, al 2018 habían 7.700 fallas. En apenas tres años se han multiplicado a 17.499. Esa que están repara y repara y repara. Aquí están las fallas. Estas son las miles, las 17.000 fallas de la central hidroeléctrica contratada por la Revolución Ciudadana. Y 17.000. Milton, ¿tú recibirías una casa con fallas? No, ¿verdad? Pero como es el Estado, el pobre Estado, ahora sí no importa, estamos dicen un arbitraje. Por supuesto. Pero ya se ha confirmado en instancias anteriores la existencia y la responsabilidad de la compañía china Sinoidro. El Estado ecuatoriano no puede recibir esa obra. No debe recibir esa obra mientras no se reparen las fallas y se garantice la vida útil de 50 años y algo más. No solo estamos hablando de las fallas, estamos hablando de sobreprecios. Esa obra debió costar en el año 2007 apenas 1.000 millones de dólares. Pero incrementaron la capacidad sin estudios. Lo que prueba el informe nuestro es que no hay estudios para haber subido la potencia a 1.500 megavatios. Se disparó el contrato a 2.000 millones de dólares, financiado con una línea de crédito o interés chulquero de Lexin Bank, que le obligó al Estado ecuatoriano, como ellos ponen la plata, le obligan al Estado ecuatoriano a asimilar o asumir a la empresa constructora Sinoidro. 2.000 millones de dólares el año 2009 y el año 2010. Y para el año 2017 la cifra se disparó a 3.300 millones de dólares. O sea, Milton, tú crees el país, compatriotas, que no se debe investigar este incremento colosal descomunal del costo de 1.000 millones a 3.300 millones. Y algo mucho más grave, porque todas las obras chinas, todas las obras chinas en el Ecuador están marcadas por sobreprecios, pagos de sobornos, financiamientos de campañas electorales, y no sirven casi para nada. Para alcanzarse con el negocio, con este contrato, Sinoidro, y también el Lexin Bank, intervino la negociación. Aquí están los recuerdos de esta familia. Esta familia unificada. La hija de Conto Patiño, el yerno de Conto Patiño, y el expresidente Lenín Moreno. Fue Lenín Moreno, quien en el año 2010, directamente con Kai Runguo, embajador de China en Ecuador, destrabó la línea de crédito que estaba por ahí abandonada del Lexin Bank y permitió la firma. ¿Quién autoriza la firma del contrato? Rafael Correa. Aquí está la firma del expresidente Correa. La suya. Usted, gracias al acuerdo alcanzado por Lenín Moreno con Kai Runguo, usted dijo, gracias Lenín, vamos a la firma de la línea de crédito y te arranque el contrato de construcción de Coca-Cola o Sinclair. Es decir, aquí no estamos hablando solamente, Milton, de las fisuras. Estamos hablando de que la compañía china Sinoidro destinó 54 millones de dólares. Eso es lo que descubrió la Comisión de Fiscalización. 54 millones de dólares para pagar sobornos, comisiones maquilladas como consultorías. Y de esta gran suma, 18.3 millones fueron justamente a las cuentas del amigo de Lenín Moreno, junto Patiño Martínez, lo que se llama el caso Ina Papers, tramas de corrupción. Y luego, el 2013, expresidente Correa, Kai Runguo y Sinoidro le financiaron su campaña. Expresidente Moreno, Kai Runguo y Sinoidro le financiaron su campaña. Y eso también es un delito o no. Exmitir actos de corrupción. Lo primero que debió haber hecho el presidente Guillermo Lazo es exigir al gobierno chino que responda por 5 mil millones de dólares de perjuicio en los contratos con PetroChina, que responda por los perjuicios en el proyecto Mirador. El mayor proyecto minero de este país, Mirador, le deja al Ecuador apenas del 6% de regalías. El gobierno del presidente Lazo le debe haber exigido al gobierno chino. ¿Cómo así? La compañía china Andes Petroleum, el bloque Carapoa, recibe 42 dólares por cada barril de petróleo extraído. En todos los contratos donde están las empresas chinas, tenemos el mismo problema. Corrupción, sobreprecio, pago de campañas, sobornos y obras que no sirven en casa casi para nada. O si no, vayamos a visitar la gran obra de la China, Canse, aquí, que es este gallinero, el gallinero de la plataforma financiera aquí en Quito, que cada vez que llueve un poquito, se hunde. De ese edificio, estimada Liz, es que se pagaron recursos para desvanecer una glosa y la plata fue a manos del excontralor Pablo Sely, o nos olvidamos. Es decir, el Ecuador es una colonia de China. El gobierno de Correa nos hipotecó a China. Han manejado más de 150 mil millones de dólares en petróleo, en minería, en grandes obras de infraestructura hidroeléctrica y en obras civiles. Prácticamente somos una colonia y no hay gobierno. Cero lucha contra la corrupción. No hemos recuperado un solo centavo de estos casos de corrupción con China. ¿Qué hacemos entonces? Yo llegué a la presidencia de la comisión de fiscalización, Liz, el país lo sabe, lo dije, porque me pidió el presidente Guillermo Lazo para luchar en contra de la corrupción. Pero me dijo eso textual. Porque no hay cómo luchar contra la corrupción y si los votos del gobierno del presidente hace una comisión de fiscalización están al otro lado de la de la corrupción. Entonces es mejor renunciar y ver pasar toda la corrupción. Es mejor hacer el trabajo desde un espacio independiente y libre. Que el país sepa que yo no me voy de la asamblea. ¿Y quién va a ser presidente de la comisión de corrupción? Yo no sé quién sea. Pero usted debe saber más o menos para dónde apunta todo. Pero ahí hay un interés clarísimo. Interés clarísimo lo hubo y de hace rato, ¿recuerdas, Milton, lo que planteó Rafael Correa? Hay que adecentar la comisión de fiscalización. Hay que sacar a Villavicencio. Y en eso coincide el Partido Socialistiano. Ahora mismo, esa estrategia, ¿cómo se ha materializado? Este señor, Ronnie Ariaga, el de la piscina, pero aquí creo que tengo la foto de la piscina. Si no les gusta dar mi trabajo de forma independiente en la misma asamblea. Yo como legislador no necesito de ninguna comisión. El tema es la estrategia, ¿cómo se configura? Hay que adecentar la comisión y viene Ronnie Ariaga y plantea una queda. ¿Por qué? Porque le he dicho que tomo. Mil disculpas, cometió un error. Yo creo que debía decirle que señor Ariaga es el sostén del corrupción. Mil disculpas, pero que hay una estrategia de sacar a Villavicencio tres meses, no solo de la comisión de fiscalización, de la asamblea. ¿Para qué? Para que yo lo investigue y saque el otro gran caso donde está vinculado el amigo de Ronnie Ariaga, Javier Jornal Mendoza, en el negocio de los hospitales con el narco Leandro Norero Tigo. Todas estas declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio, un medio frecuencial y grande del país, cedió y más que todo la necesidad del gobierno del encuentro, tras la preocupación de que un corredista asuma la presencia de fiscalización y lo pueda llevar a juicio político, a transar con el legislador. Así lo afirma en un comunicado en el que indica que va a rever su decisión de abandonar la presidencia de fiscalización, porque el mismo lazo se lo llamó a pedir. Esto es algo reprochable, pues vemos que ellos en nuestra cara nos dicen que están transando y nada puede hacer su decisión. La única realidad es que Villavicencio seguirá siendo presidente de fiscalización, porque ahora hasta que el gobierno lo disponga de esta forma. Y bien, ¿qué te podemos contar, amigos? Sabemos cómo opera el señor Villavicencio. Él se mueve por intereses. Sabemos que para hacer denuncias, él recibe pauta. Así mismo para callarse. En este sentido, sabemos el terror que quiere el señor Lazo en caer en la asamblea. Si simplemente parar una comparecencia, en el caso de María Verdad, que no tiene nada que ver directamente con la gestión, que él sea responsable. Pero sí, por omisión. No quiere dar la cara. Y no se va a presentar, como ya lo dijo el día de hoy. Pero en otros casos, vemos que es inminente que quizás no sean estos días, pero sí los próximos, se pueda plantear un juicio político en contra del señor Lazo. Y sabiendo esto, él más que todo es consciente de que no teniendo un alfir tan importante en la asamblea de la presidencia de fiscalización como es el señor Villavicencio, corre un riesgo muy grande de que el presidente que esté, si le investigue, porque sabemos bien claro, el señor Lazo tiene rabo de paja y donde prenden un poquito de fuego, se le va a quemar. Por eso que vemos que después de esta polémica, que vemos que el señor ya sale, habla de los correíta, habla de Coca-Cola Sinclair, habla del señor Lazo que prácticamente está ayudando al correísmo, algo tirado a los cabellos. Prontamente no pasó ni dos días de esto, tres días a lo máximo y ya el día de hoy se retractó. Precisamente en la noche ya estaba retractándose. Y hoy tomó la decisión que dice que se va a quedar porque el pueblo le ha pedido que se quede nada más alejado de la realidad. Pues sabemos que se lo pidió directamente fue el señor Lazo, como él mismo deja ver, pues al parecer ya han arreglado, ya atrasaron y él va a seguir siendo su mejor empleado en la asamblea del señor Lazo. Por ahora creo que con estas informaciones no queda más que decir que pese que el señor Villavicencio no se va, posiblemente igual le crea la excepción de tres meses, en la cual lo piso dejar fuera de la asamblea por haber hecho cosas arroñales de haga. Por ahora nos despedimos, te vuelve a like, te suscribes, te vuelve a like a tu nuevo mis amigos, a la próxima ocasión, chao.